Mi Rincón Literario Así que bueno, vamos a empezar por el siglo XVIII. En el siglo XVIII en España hay un cambio de dinastía ya que Carlos II muere sin tener descendientes. Esto provoca que haya una guerra de sucesión que dura 15 años hasta que acaba con un tratado. También terminan las grandes hambres y epidemias de peste características del siglo XVII. La sociedad sigue dividida en estamentos como es tradicional desde la Edad Media y la nobleza y el clero, aunque siguen siendo los estamentos privilegiados, reducen su poder y aumenta el poder adquisitivo del campesinado, a la vez que la burguesía asume el protagonismo. El siglo XVIII también es llamado el siglo de las luces o de la ilustración y se caracteriza por el desarrollo y difusión de la ilustración, que es un movimiento intelectual con gran influencia en la sucesión de cambios tanto políticos como sociales e introduce la razón como base para el conocimiento humano. En 1751 se comienza a escribir la enciclopedia y en la literatura predomina el neoclasicismo, que se puede considerar tanto reacción contra las rebuscadas complejidades estilísticas de la literatura barroca como un reflejo del racionalismo y el empidismo de la época que defendía la ilustración. El estilo neoclásico se caracteriza por un afán didáctico y su estilo es preciso y claro. La prosa del siglo XVIII sirve sobre todo como medio de comunicación para la difusión de las ideas. Se atenían a los modelos clásicos para que pudieran ser comprendidos por el público sin necesidad de los recursos retóricos. Esta fue la gran crítica que hicieron los ilustrados a los autores párrocos. Y entre esta prosa tenemos el ensayo, la novela y el cuadro de costumbres. El objetivo de las obras literarias era el didáctico, por lo que en este siglo desaparecen un poco las novelas, las obras de ficción y el género en prosa preferido es el ensayo, ya que al aparecer en forma de artículo periodístico se hace muy fácil el hecho de difundir las ideas. José Cadalso nació en Cádiz en 1741 y murió en San Roque en 1782. Fue un militar español que murió al ser alcanzado por una granada inglesa y sus obras más conocidas son Los eruditos a la violeta, Noches lúgubres y Cartas Marruecas. Estuvo con una actriz que murió con sólo 25 años y Cadalso, desesperado ante esta muerte tan repentina, decidió desenterrar, bueno, más bien intentar desenterrar a su amada para darle el último adiós. Este episodio lo narra en una de sus obras, Noches lúgubres. También le dedicó poemas en los que la actriz aparece aludida bajo el nombre de Phyllis. Y todo esto lo cuenta en su autobiografía. Cartas Marruecas es una novela epistolar formada por 90 cartas que narran la historia de Gassel, un joven marroquí que, habiendo viajado por toda Europa, llega a España en la comitiva de un embajador de Marruecos y aprovecha la oportunidad para conocer las costumbres y la cultura del país. Y lo compara con otros países europeos. También cuenta lo rancia y atrasada que ve la sociedad española, que esto es un reflejo de lo que en realidad piensa José Cadalso, ya que él viajó por muchos países y luego se encontró con un choque al llegar a España y ver la sociedad como estaba. El atraso de las ciencias en España en este siglo. ¿Quién puede dudar que procede de la falta de protección que hay a sus profesores? Hay cochero en Madrid que gana 300 pesos duros y cocinero que funda mayoralcos. Pero no hay quien no sepa que se ha de morir de hambre como se entrega a las ciencias, exceptuadas las de pan y lucrando, que son las únicas que dan de comer. Los pocos que cultivan las otras son como aventureros voluntarios de los ejércitos, que no llevan paga y se exponen más. Es un gusto irles a hablar de matemáticas, física moderna, historia natural, derechos de gentes y antigüedades, y letras humanas, a veces con más recato que si hiciesen moneda falsa. Viven en la oscuridad y mueren como vivieron, tenidos por sabios superficiales en el concepto de los que saben poner 77 silogismos seguidos sobre si los cielos son fluidos o sólidos. Pero yo te aseguro, Benbele, que si señalasen premios para los profesores, premios de honor o de interés o de ambos, ¿qué progresos no harían? Si hubiese siquiera quien los protegiese, se esmerarían sin más estímulo. Pero no hay protectores. En este fragmento, Gazzel habla en primera persona dirigiéndose a Benbele, mostrándole el poco apoyo a la educación y, en general, al ámbito científico y de investigación que hay en España en esa época, y el gran progreso que conllevaría la motivación de estos trabajadores, en concreto los profesores, mediante premios o algún tipo de distinción por el trabajo que llevan a cabo. A continuación, nuestra compañera nos va a hacer una pequeña representación de una obra de teatro llamada El sí de las niñas. Exactamente, pero antes de la representación, vamos a ponernos en situación. El teatro del siglo XVIII se comienza a establecer como una forma de arte no sólo para las clases altas sofisticadas, sino para todos los niveles de la sociedad. Durante toda la primera mitad del siglo, las formas teatrales son herederas del barroco, por lo que triunfan las comedias de magia, heroico-militares, de santos y de figurón. Hay una clara separación también entre comedias y tragedias. Y, al seguir los ideales neoclásicos, no a todo el mundo le gusta, así que deciden crear el drama burgués o comedia lacrimógena, que apelaba al sentimiento y tenía un fin moral. Se consigue también un lugar fijo para estas representaciones, que se llaman corrales de comedias y tenían un aspecto tal que así. Y estos corrales, antes de ser escenarios, eran patios traseros de las casas. Leandro Fernández de Moratín, cuyo nombre completo es mucho más largo, nació en Madrid en el año 1760 y murió en París en el año 1828. Fue el comediógrafo neoclásico del siglo XVIII y español más importante. Y definió el género cómico como la imitación en diálogo escrito en prosa o en verso de un suceso ocurrido en un lugar y en pocas horas entre personas particulares, por medio del cual y de la oportuna expresión de afectos y caracteres resultan puestos en ridículo los vicios y errores comunes en la sociedad, recomendadas por consiguiente la verdad y la virtud. Y los temas fundamentales de los que tratan sus obras son la inautenticidad como forma de vida expresada en los matrimonios concertados por interés, la educación de los jóvenes y el teatro de la época. La obra más conocida de Leandro Fernández de Moratín se llama El sigue las niñas y trata de Doña Francisca que tiene 16 años y se ve obligada a casarse con Don Diego de 59 años. Cuando éste se entera del amor que hay entre su sobrino Don Carlos y Doña Francisca, decide renunciar al matrimonio y al final todo se resuelve. Y ahora vais a ver una pequeña representación de esta obra. Haré lo que mi madre me manda y me casaré con usted. Y después, Paquita. Después y mientras que dure la vida seré mujer de bien. Eso no lo puedo yo dudar, pero si usted me considera como el que ha de ser hasta la muerte su compañero y su amigo, dígame usted, ¿estos títulos no me dan algún derecho para merecer de usted mayor confianza? ¿No he de lograr que usted me diga la causa de su dolor? Y no para satisfacer una impertinente curiosidad, sino para emplear método en su consuelo, en mejorar su suerte, en hacerla dichosa. Si mi conato y mis diligencias pudiesen tanto. Dichas para mí, ya se acabaron. ¿Por qué? Nunca diré por qué. Pero, ¡qué obstinado, qué imprudente silencio! Cuando usted misma debe presumir que no estoy ignorante de lo que hay. Si usted lo ignora, señor Don Diego, por Dios no finja que lo sabe. Y si en efecto lo sabe usted, no me lo pregunte. Bien está. Una vez que no hay nada que decir, que esa aflicción y esas lágrimas son voluntarias, hoy llegaremos a Madrid. Y dentro de ocho días será usted mi mujer. Y daré gusto a mi madre. Y vivirá usted infeliz. Bueno, espero que os haya gustado. Y ahora voy a hacer un pequeño comentario de este fragmento. Doña Francisca y Don Diego están conversando acerca de la tristeza de Doña Francisca. Y al no querer decir la razón de esto, Don Diego saca el tema de la educación que se da a las niñas, diciendo que les priva de su libertad para tomar decisiones. En este fragmento en especial no hay narrador porque simplemente hay un diálogo entre esos dos personajes ni tampoco hay acotaciones. Se utiliza un vocabulario oculto y, por ejemplo, hablan de usted porque son de clase alta y se puede ver la ironía que utiliza Don Diego en Esto es lo que se llama criar bien a una niña, enseñarla a que desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una pérfida disimulación. La época del Romanticismo comienza con varias revoluciones. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Se empieza una sociedad liberal que sustituye a la monarquía absolutista y la sociedad estamental que había antes y se empiezan a desarrollar ideas nacionalistas basadas en la idea del espíritu del pueblo, especialmente en el centro de Europa. La burguesía adquiere mucho poder y las características más llamativas de la literatura son el culto del yo y del individualismo, el rechazo al neoclasicismo y a la ilustración y la exaltación de los sentimientos y la subjetividad. Algunas características de la poesía romántica son el predominio de la belleza y las emociones sobre la razón, la importancia del yo, de lo íntimo. Se expresan los sentimientos y los deseos en contraposición con la realidad. Los temas más frecuentes son el amor normalmente apasionado y con un final trágico y la muerte que supone la liberación del alma. Tiene un estilo espontáneo y creativo y combina diferentes versos y estrofas en una misma obra. Gustavo Adolfo Becker fue el mayor representante de la poesía lírica por romántica en España. Nació en Sevilla en el 1836 y murió en Madrid en el 1870. La musicalidad y aparente sencillez formal de sus versos radican en el interés que tenía Becker en la nueva lírica alemana. Sobre todo en la de Eine, que fue un autor que le influyó mucho. Trata temas como el amor, la traición, la venganza y la mujer. Y sus 79 composiciones poéticas están en un libro que se llama Rimas. Rima 23 En esta rima 23 en verso el tema es el amor y está compuesta por cuatro versos octosílabos de arte menor que forman una copla. Solo riman el segundo con el cuarto, una rima sonante, y el primero y el tercero son versos sueltos. Hay una anáfora en los tres primeros versos ya que los tres empiezan por por y en los dos primeros versos hay un paralelismo ya que utiliza la misma estructura. Y su esquema métrico es 8-8-A-8-8-A. Y ahora os dejo con nuestra compañera que nos va a hablar un poco de la prosa realista y de una obra que seguro que os va a encantar que se llama Fortuna de Jacinto. Así es, Eugenia. Primero voy a hacer una pequeña introducción al realismo. La época realista comienza en la primera mitad del siglo XIX y en Europa se inicia con la Revolución Obrera de 1848. La burguesía consolida su poder siendo la clase social dominante y deriva hacia posturas cada vez más conservadoras, lo que hace que aparezcan gobiernos también de este mismo signo. Se intenta reflejar la realidad con exactitud y objetividad imitando el método científico y en cuanto al realismo literario es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales. Todo esto durante la segunda mitad del siglo XIX. El escritor realista vive en una sociedad en la que los valores burgueses cada vez están más consolidados. Así que coge esta sociedad como punto de partida, es decir, que ya no huye de su realidad sino que se propone retratarla, frecuentemente con intención crítica y también llevan una visión optimista y con esperanza en un futuro con progreso. En la prosa realista el objetivo es presentar un retrato de la sociedad. Para esto se utilizan las novelas que lejos de ser como las del romanticismo, los protagonistas son personas de clase media, generalmente y no héroes. Se busca la objetividad y la verosimilitud y el narrador, que es omnisciente, detalla con mucha exactitud los sucesos y el espacio. Uno de los autores de la prosa realista fue Benito Pérez Galdós, que nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1843 y murió en Madrid en 1920. Escribió algunas obras de teatro que tuvieron éxito, pero es más conocido por ser uno de los mejores representantes de la novela realista y no solo en España. Llegó a ser propuesto para el Premio Nobel de Literatura de 1912, pero por su anticlericarismo hizo que no se odieran y también tenía una gran afición por la política. Una de las novelas más conocidas de Benito Pérez Galdós es Fortuna de Jacinta, que es una obra con muchas descripciones y bien detallada y nos narra la vida de un trío amoroso. Primero tenemos a Juanito Santa Cruz, que está casado con Jacinta y pertenecen a la burguesía rica y arreglada de Madrid. Y luego se encuentra la amante de Juanito que se llama Fortunata y pertenece a la clase baja. Y pues se dan una serie de acontecimientos ya que Jacinta, la mujer, no se puede quedar embarazada, pero Fortunata se queda embarazada de Juan. A poco de acostarse notó Jacinta que su marido dormía profundamente. Observábale desvelada teniendo una mirada tenaz de cama a cama. Creyó que hablaba en sueños, pero no. Era simplemente quejido sin articulación que acostumbraba lanzar cuando dormía. Quizás por causa de una mala postura. Los pensamientos políticos nacidos de las conversaciones de aquella noche huyeron pronto de la mente de Jacinta. ¿Qué le importaba a ella que hubiese república o monarquía? Ni que don Amadeo se fuera o se quedase. Más le importaba la conducta de aquel ingrato que a su lado dormía tan tranquilo. El pérfido guardaba tan bien las apariencias que nada hacía ni decía en familia que no revelara una conducta regular y correctísima. Trataba a su mujer con un cariño tal que, vamos, se le tomaría por enamorado. Solo allí, de aquella puerta para adentro, se descubrían las trastadas. Pensando en esto, pasó Jacinta parte de aquella noche, atando cabos, como ella decía, para ver si de los hechos aislados lograba sacar alguna afirmación. Estos hechos, valga la verdad, no arrojaban mucha luz que digamos sobre lo que se quería demostrar. Tal día y a tal hora Juan había salido bruscamente después de estar un rato muy pensativo, pero muy pensativo. Tal día y a tal hora Juan había recibido una carta que le había puesto de mal humor. Por más que ella hizo, no la había podido encontrar. Ninguno de estos datos probaba nada, pero no cabía duda, su marido se la estaba pegando. En este pequeño fragmento de la novela Fortunata y Jacinta, el narrador en tercera persona cuenta detalladamente todos los pensamientos que tiene Jacinta al mirar a su marido y cómo va atando cabos hasta llegar a la conclusión de que le está siendo infiel y la historia, este fragmento se desarrolla en el dormitorio de estos dos una noche. Bueno, en conclusión, en estos dos siglos se crearon obras literarias súper conocidas a día de hoy o más bien las podemos llamar obras de arte. En el siglo XVIII eran más objetivas ya que con el movimiento neoclásico y la ilustración era una época de divulgación y grandes avances tanto en el pensamiento como en la razón en general, por eso el género literario preferido también era el ensayo. Y en el siglo XIX ya hay un gran individualismo y se valoran más las emociones, los sueños y la subjetividad al revés que en el racionalismo ilustrado. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado y muchas gracias por llegar hasta aquí. Adiós.